El presidente regional ha anunciado durante la inauguración de una nueva planta de perfumería en Cabanillas del Campo una gran inversión para Castilla la Mancha, relacionada con la innovación que se aprobará mañana en el Consejo de Gobierno para el Centro Nacional del Hidrógeno de Portollano, una localidad en la que están poniendo un pie definitivo en la economía de mañana. De este modo García Page ha informado que dicho centro nacional contará con una inversión de 28 millones de euros, de los que 14 millones serán aportados por el Gobierno regional y los otros 14 por el Ejecutivo Central. En terrenos también de innovación mañana vamos a aprobar un gasto de 28 millones de euros que se dice pronto, hablamos de euros como de primos hermanos, como si tuviéramos tantos, ahora ya no hay ni de primos y menos aún hijos, hay que intentar tener más hijos, digo vosotros, y por supuesto 28 millones de euros solamente para el Centro Nacional del Hidrógeno, que es determinante para mí como presidente saber que en Portollano estamos poniendo un pie definitivo no en la economía potente de hoy sino en la que realmente está pitando y va a pitar y mucho mañana. Por otra parte García Page se ha referido a los 32 millones de euros que van a poner en gestión de la dependencia. Como estamos ganando sin duda también los 32 millones que vamos a poner mañana mismo en gestión de la dependencia, porque aquí no nos escondemos, aquí queremos crear empleo y riqueza para generar buenos servicios públicos y para redistribuirlos. La mayor igualación de renta de este país no está realmente en el bolsillo de una nómina, está en que estés en paro, aunque sea de larga duración o tengas una finca o un cortijo, vas a la misma fila en el Servicio Nacional de Salud. Y nadie te pide ni la tarjeta de crédito, ni siquiera a veces pedimos la tarjeta sanitaria. Finalmente el presidente ha anunciado que el año que viene la Vuelta Ciclista 2022 hará entrada y salida en Talavera de la Reina. Hoy me acaban de dar una buena noticia según venía para acá y me acordaba de mis padres, porque el año que viene se ha llegado ya un acuerdo con nosotros y con la alcaldesa de Talavera, ni más ni menos para que la Vuelta haga entrada y salida, salida y entrada y meta, es decir, muchas horas de promoción, ni más ni menos que en Talavera de la Reina y en todo su entorno. Lo digo porque es la zona de mis padres y hago como hacía Agustín, acordarme de ellos siempre que viene a cuento.